¿Qué más Gutenbergs? Vamos llegando ya a lo que es el final del volumen número 2, espero estén disfrutando del contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con un super genial like. El día de hoy vamos a ir con lo que sería el interludio, un reporte o un capítulo extra por decirlo de cierta manera, donde vamos a ver lo que es el reporte de Luxo, la perspectiva de este pequeño, esta pequeña IA que siempre acompaña a nuestro querido héroe Leo. Espero lo disfruten y les recuerdo, apoyen el contenido con un super genial like. Antes de iniciar, quiero invitarles a formar parte de la comunidad de Facebook, My Isubugur y My Spoilers Pesados y Mesizos, donde encontrarán mucho contenido, no solamente relacionado con la serie de Honsuke, sino sobre lo que es el manga y los animes de todas las series, y donde podrán interactuar con personas que tienen esta misma afición que nosotros. De igual manera, si tienen Telegram, pueden seguir también al grupo de Telegram Los Seguidores de Rosemind, donde podrán encontrar muchas personas también con las cuales pueden tener una charla totalmente amena y agradable sobre lo que son las series de animes, manga y novelas ligeras. De igual manera, no se les olvide ir a la biblioteca de Mestionora, los enlaces de todos estos grupos están en la descripción de este video. Una vez más, muchas gracias a todas aquellas personas que apoyan el contenido a través de sus likes, comentarios, compartiéndolo con sus amigos, y también a nuestros miembros que nos apoyan mes a mes con sus grandiosas donaciones. Muchas gracias a todos ustedes, en verdad aprecio mucho esa aportación de todos ustedes hacia con el canal, en verdad, gracias. Ya sin nada más que decir, solo queda recordarles que espero disfruten este contenido. Comencemos. Volumen número 2, Interlubio. Reporte número 2 de Luxon. Luxon miró a Leon, quien estaba durmiendo en la habitación de su casa. Leon, que había recibido su propia habitación dentro de la residencia reconstruida, parecía dormir felizmente en su cama. Cuando él despertaba, repetidamente había maldecido a Mariette, pero Luxon creía que lo verdadiría para mañana por la mañana. Y él dijo que era imposible que Mariette fuera la santa. Qué suerte es tener un maestro cuyas predicciones siempre van mal. Después de hacer un comentario sarcástico, a pesar de que nadie pudo escucharlo, Luxon reflexionó sobre el segundo semestre. Pueden generar bueno, un poco de todo ha sucedido. Leo también había estado muy ocupado durante el festival escolar. Leon era el culpable de la mitad de las cosas que lo mantenían ocupado, pero Luxon dudaba que fuera consciente de ello. La supresión de los Piratas del Cielo y la batalla con el Principado eran asunto serios. Esta vez, el mayor error de Leon fue empujar sus logros a otras personas. Hizo que Brad, Grette y Chris tomaran el crédito e incluso agotaron sus fondos para terminar con su aislamiento de sus respectivos hogares. Leon había enviado una cantidad considerable de dinero a sus hogares bajo su nombre. Él terminó usando casi todo el tesoro que había ganado al reprimir a los Piratas del Cielo. Sin embargo, habló como si no le importara en absoluto. Después de todo, Leon tenía a Luxon a su lado. Como Luxon podía preparar una gran cantidad de recursos, había muchas maneras de ganar dinero si así lo deseaba. Sin embargo, la gente a su alrededor no lo sabía. Él les dio a los tres hogares la oportunidad de reconciliarse con sus hijos rechazados, a quienes habían entregado sus logros y le había dado prestigio. Naturalmente, los tres hogares sintieron que Leon no había hecho lo suficiente por ellos. Sin embargo, si los tres hogares no lo perdonaran después de haber entregado sus logros y haber demostrado una considerable sinceridad, habría habido muchos problemas para su posición dentro del mundo de la nobleza. Aunque había signos de motivos ocultos, ya que él había demostrado buena fe, los tres hogares tuvieron que perdonarlo. Su recomendación para su ascenso fue una acción recíproca para que el público supiera que tenían la intención de dejar atrás el pasado. Ellos no lo apoyaron porque le agradara. Rebotando de un lugar a otro, parece que él no pensó que sería ascendido. Antes de darse cuenta, él se convirtió en vizconde y pasó a cuarto rango inferior. Leon, quien se había elevado tan alto en el curso de su vida, era un héroe que solo podía compararse con algunos otros de la historia del reino de Hortfall. Luxon se preocupó por si Leon, quien actualmente estaba durmiendo en su cama sin ninguna preocupación en el mundo, lo sabía. Ahora bien, me pregunto qué pasará con el único no. Los otros dos problemas, se preguntó Luxon. Ahora que Leon había sido promovido, las opciones que tenía para compañeras de matrimonio habían aumentado. Y había dos chicas que parecían haber anunciado su candidatura. Clarice y Dreide, ¿verdad? No puedo decir si mi maestro es ingenioso o inecto, para que gente tan insípida llegue a quererlo. Desde que Leon había resuelto la irritante tensión entre Clarice y Jill, y también la había consolado, él se había ganado su corazón. En cuanto a Dreide, Luxon no tenía ni idea. Sin embargo, Luxon consideró que ella probablemente no le disgustara. O quizás fue porque a ella le gustara que ella lo quería tener a su lado. Pero Luxon no quería pensar demasiado en eso. El maestro probablemente estará ocupado de ahora en adelante. Aunque dijo que se había evitado la crisis relacionada con el destino del reino, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollarán las cosas, dijo Luxon. Luxon, al ver dormir a Leon, predijo que las cosas se volverían agitadas. Sin embargo, Luxon no tenía la intención de hacer nada por su cuenta. Después de todo, no le importaba si el reino fuera destruido o no. En el peor de los casos, él podría llevarse a Leon junto con otras personas importantes y huir. Como no estaba interesado en la crisis del reino, Luxon no planeaba investigar el asunto demasiado a fondo. Después de todo, si el maestro lo ordena, podría derrocar rápidamente al principado o al reino, lo cual borraría todas sus preocupaciones. Luxon odiaba a los nuevos humanos. Luxon era un objeto perdido creado por antiguos humanos. Y si Leon lo ordena, podría incluso destruir el mundo en un instante. Luxon flotó, enfrentando sus ojos rojos hacia la luna visible desde la ventana. Muy bien amigos míos, esto fue lo que sería el capítulo extra, lo que es el interludio. Finalizamos con esto lo que es el volumen 2. Espero hayan disfrutado de este contenido que hemos traído hasta ahora. De ser así, no olviden apoyarlo con su super genial like. Me gustaría saber sus opiniones sobre cómo hice esta narrativa. Espero les haya gustado, en verdad quiero saber qué les pareció, si está bien que la haga de esta manera o si prefieren que simplemente utilice el bot. No es que vaya a hacer esta narrativa constantemente, solamente de ocasión en ocasión, pero me gustaría ir poco a poco implementando lo que son mis habilidades locutorias. Así que espero saber sus opiniones en la caja de comentarios. Como siempre, muchas gracias a todas las personas que apoyan el contenido a través de sus geniales likes, compartiendo el contenido, haciendo algún comentario, y también a los que nos brindan su apoyo a través de las membresías del canal. Muchas gracias a todos ustedes, verdad, aprecio todo eso que hacen por mí. Ya sin nada más que decir, solo queda recordarles que si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video, mis queridos Gutenbergs.